vente conmigo listo hola hola como estas vente ya llega hasta aqui vamos a esperar 5 segundos para que te vayas uniendo vente vente vamonos hoy te voy a enseñar una rutina para fortalecer brazos un poquito brazos y un poquito esta parte asi que vente conmigo y recuerda que estamos haciendo el reto de 100 crunch para fortalecer abdomen terminando este entreno de brazos nos vamos con abdomen vente conmigo este va a ser cortito vamos primero calentando primero brazos hacia adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 nos vamos con cabeza enfrente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 nos vamos aquí y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y bajamos 1, 20, 2, 20, 3, 20, 4, 5, 6, 7, 20, 8, 9 y 10 y nos vamos aquí y 10 y nos vamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y nos vamos aquí 1, 2, 3, calienta bien 4, 5, 6, 7, 10, 10 y 10 Ocho, nueve, y diez. Vente del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vente, vamos con trote ligero aquí de un minuto, ¿ok? Vamos, sí se puede, vamos, vamos, estamos calentando. Aquí, termina tu trote ligero. Sí puedes, vamos, brazos, piernas, vamos, termina. Sí se puede, vamos, vamos, dale. Sí puedes, termina, termina. Aquí, vamos, sí se puede. Vamos, vamos, sí puedes. Aquí, veinte. Sí se puede. Vamos, vamos, sí puedes. Termina. Aquí, dale. Sí puedes, ya casi. Veinte, cinco, cuatro, tres, dos, bien, todos. Vamos por diez últimos. Arriba, ¿ok? Veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte. Ocho, nueve, diez, y en todos. Vente, ¿cómo vas? Manita arriba. Y en todos. Vámonos. Con el que sigue.